La siguiente canción es una canción que siempre le dedico a las abuelas de Plaza de Mayo por luchar por los derechos humanos siempre La compuse en el disco Las Crónicas del Viento se llama Green Lover Las Crónicas del Viento Hoy vienen por mí Green Lover Hoy hablan de mí Green Lover Corre Green Lover Ve lejos de mí Sin culpa Yo voy a parir Con mis libros Puesto Yo voy a parir Con mis libros Yo voy a parir Con mis libros De los vidas Y foto Con vos Y tu gorro Y tu gorro gris Llevo un blues Dentro de este ron Llevo a Luis Cantándole al sol Cantándole al sol Llevo Reloj Que me dio Tu mamá Y tu razón De querer Volar Con mis libros 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 Cer familial Con mis libros Que lejos Elëm Señor E vis Que lejos Que lejos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!